¡Hola! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Oye! Me dice que mires a la cámara. ¡Está grabando! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Mires ahí! Y abre el fuerte. ¡Hola! ¡Está grabando! Ahora no, pero si ahora está grabando. Sí. ¿Te ha gustado la película de Tadeo John? Tengo que decirlo. Sí, me ha gustado. Tío, que es una grabación. ¿Qué pasa, mero? ¡Es una grabación! ¡Ups! Sí, sí, pero eso no sale el cámara, ¿eh? Sí, sí, pero eso no sale el cámara. ¡Puérdame, puérdame!